Soy socio de la Asociación de Asobrasilar, hago parte de la Guardián del Bosque Seco Tropical de Colombia, pero la idea es que nosotros embellezcamos este planeta. Mi nombre es Aremiro Arrieta Torres, hago parte, soy socio de la Asociación Asobrasilar, y también los invito a la conservación de los bosques. Mi nombre es Juan David Arrieta, hago parte de la Asociación Asobrasilar, y soy guardián del Bosque Seco. Mi nombre es Mabel Barrientos, hago parte de la Asociación Asobrasilar, y los invito a que voten por nosotros, invito a toda Colombia a que voten por nosotros, en la página Ciencias Ciertas. ¡Voten por nosotros!